Cartel Charlie. Nacido el 11 de febrero de 2017. Es un hijo de coronado cartel en la yegua Stolle Angel por Stolle. Su récord oficial, dos victorias, tres segundos y tres terceros con ganancias por $105,466. Rompe su maiden ganando su hit eliminatorio al ruidoso Futurity donde accede a la gran final. Participó en las eliminatorias al Rainbow Futurity. All American Futurity ganando su trial. Texas Classic Futurity. Ruidoso Derby donde accede a la gran final. Rainbow Derby. All American Derby. Y Texas Classic Derby. El Charlie Boy. O Carlitos. Cuadra Tarasco la Araña. Ha derrotado ejemplares como el Satanás de Cuadra Imperio. El Guapo de Cuadra Sauces del Oro. El Gato de Cuadra San Juan. El Trueno de Cuadra Buenavista. El Resortes de Cuadra Gutiérrez. El Papi Ricky de Cuadra Cristo Rey. El Invasor de Cuadra China Nuevo León. Y con ello se convirtió en el campeón de campeones del Rancho El Centenario. También derrotó al Botas Blancas de Cuadra G.C. La Esperanza. Angelito de Cuadra Cristo Rey. Y a su compañero de establo Pancho Villa para coronarse campeón de los pesos pesados 2022. Su próximo compromiso será contra el perrón de Cuadra Cristo Rey. Pero sin duda el Carlitos está listo para topar con quien tenga que hacerlo. El Carlitos. Cuadra Tarasco la Araña.